Señor Montalbán, ¿con quién de ustedes dos se comunicó el secuestrador? Con ninguno de nosotros dos. ¿Entonces con quién? Buenas tardes. Estamos buscando a la señorita Yuli Flores. Soy yo. Buenas tardes. Te saluda el Teniente Arias de la División de Investigación de Secuestro y Extorsiones. Necesitamos tu presencia en la Diringre. ¡Suscríbete al canal! Señorita Flores, necesitamos de su ayuda. Investíguela. ¡Basta, señor Montalbán! Señorita, es muy probable que el delincuente se vuelva a comunicar con usted. Su teléfono es de vital importancia en este momento. ¿Aló? Joel, no. Aquí no está Lady para que le mande sus saludos. ¡Deja la línea libre, animal! Por favor, por favor, no llame. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a la Groen! ¡Aquí está! Gracias por ver el video. 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 ¿Aló? ¿Benjamín? ¿Benjamín? Benjamín. Por favor, por favor, no le hagas nada a Cristóbal. Por favor. Sí. Te prometo que nadie se va a enterar de esto, solo déjalo, ¿sí? Deja a Cristóbal. Mira, 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 si tú lo sueltas, nosotros podemos retomar lo que teníamos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos en la discoteca y bailamos? ¿Cuándo hicimos? ¿Cuándo hicimos que era o qué en mi casa? ¿Sí? ¿O la primera vez que nos dimos un beso? Te juro, te juro, te juro, te juro, te juro, te juro que vamos, vamos a intentarlo. A mí ya no me gusta Cristóbal, me gustas tú. Podemos, podemos irnos, irnos a otro lugar donde, donde nadie da fastidio y podemos estar juntos, ¿sí? Positivo. Bien, te tenemos. ¡Suscríbete al canal!